Y así es, este próximo domingo a partir de las 9 de la mañana están convocados todos los socios del Club Social Pescanático y Fomento San Clemente a participar de la Asamblea Anual, que tiene un temario importante, entendemos nosotros. Bueno, la designación de dos socios para firmar el acta, renovar parte de las autoridades, vamos a elegir los socios del club, cuatro miembros titulares y cinco miembros suplentes, y también vamos a elegir dos revisores de cuentas suplentes, que entre ellos componen un total de 22 integrantes que tiene la comisión directiva, entre titulares y suplentes. Se va a tratar también una cuestión que para nosotros es importante, que tiene que ver con que aquellos socios que en algún momento le hicieron demanda judicial, que son estos juicios que estamos atravesando y que hemos atravesado, que nos han costado millones y millones de pesos en la institución, si los aceptamos o no como socios a las personas que han hecho juicio a la institución. Y otro tema que es fundamental, que es importante, es considerar a partir del informe que nos hace un ingeniero privado, oriundo de Mar del Plata, donde nos hace un informe edilicio del club del Muelle de Pescadores, que está ubicado en la playa, como todos conocen, donde nos marca que hay algunos problemas edilicios que corren riesgo de colapso, riesgo de derrumbe, para lo cual la institución no cuenta con los fondos para poder afrontar ese gasto, para poder recuperar esa estructura de hormigón. Así que lo vamos a poner en consideración de la Asamblea, de que existe la posibilidad, si no resolvemos en estos días gestiones que venimos haciendo hace más de 3, 4 años, si no se resuelven en estos días las cuestiones económicas, fundamentalmente, plantear el cierre provisorio y preventivo, fundamentalmente, hasta tanto tengamos la posibilidad de repararlo. ¿Cuánto sería el costo del abrigo del Muelle en estos días? Ha variado mucho, nosotros tuvimos una sudestad importante en marzo de este año, fines de febrero, principios de marzo, y esa reparación, para que el vecino se dé una idea, nos costó casi 5 millones de pesos, de los cuales, gran porcentaje de eso, le debemos a un corralón de acá de San Clemente del Tuyo, que nos ha fiado el material, y el club no estuvo en condiciones por atender otras emergencias, sueldos, luz, gastos fijos de la dinámica de la institución, no hemos podido pagar. Muchísimo menos podríamos en este momento afrontar ese gasto que hoy andaría cerca de los 12 millones de pesos, es decir, no hay un número exacto cuando vos tenés que demoler, porque vos decís, voy a demoler este pedazo, se te cayó un pedazo de al lado y se te duplicó el gasto. Entonces, estamos hablando de una cifra importante, muy importante para la institución, la cual no podemos afrontar, si bien tenemos hechas muchísimas gestiones en el Gobierno Nacional, en el Gobierno Provincial y en el Gobierno Municipal estamos a la espera de que el Gobierno Municipal nos acerque, nos dé la mano que en algún momento nos pusimos de acuerdo que necesitábamos que nos diera, entendemos que puede llegar a ser en el transcurso de estos días, de no ser así nos vemos en la obligación de tomar una decisión que va más allá del enojo de algún pescador, que es entendible, si vos le estás cerrando el muelle por un tiempo de forma preventiva, pero preferimos que nos critiquen por cerrar el muelle y no porque se mate una persona abajo, ¿no? Así que es un tema importante, lo cual va a llevar, entendemos nosotros, un tiempo de conversación, pero bueno, será en definitiva la Asamblea que es soberana quien tome la última decisión. Me imagino que también preocupa porque viene el turista y bueno, también es un lugar que, como bien decís, hay que hacer arreglos y lo mejor en tu caso es cerrarlo. Sí, 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 de forma preventiva. La oxidación que tienen algunos sectores de la estructura de hormigón son preocupantes y la gente, el turista, la gente del pueblo, el pescador, lo ve y dice pero estuvo toda la vida igual. Bueno, por la erosión del mar, la pintura estuvo toda la vida igual porque lo pintás y al otro día se empieza a descascarar. La cuestión estética prolija al 100%, no dura mucho tiempo por el lugar donde está, pero lo que a nosotros nos preocupa y es lo que habla el informe del ingeniero es de la estructura de hormigón, que es lo más delicado, lo que hace la vida, en este caso, de nuestra escollera, de nuestro muelle, ¿no? Hoy en día, ¿cuántos socios cuentan el grupo del pescador? Más o menos tenemos 200 y pico de socios, casi 300 socios en condiciones de votar. De votar, perfecto. Así que es muy importante que los grupos se acerven. Exactamente, porque es la única forma de contactarse con una institución es ir a la asamblea, el lugar donde se escucha todos los problemas que tenemos y todo lo que estamos haciendo. ¿A qué hora va a comenzar? El horario de la asamblea es a las 9, pero como se dice el estatuto, mientras no haya más de la mitad de los socios, no puede comenzar, se comienza una hora después, o sea, 10 de la mañana. Perfecto. Bueno, ¿alguna otra información por ahí que estaban hablando de algún evento que se va a hacer en el grupo de pescador? Sí, bueno, en esta idea de la memoria de este año, de los años anteriores, fue muy rica respecto a la institución, pero la de este año fundamentalmente es muy, muy rica. Nosotros entendemos que la institución tiene que estar cerca de la comunidad, tiene que estar cerca del vecino, no solamente cerca del socio, también cerca de la comunidad y de otras instituciones. Por eso este año, dentro de la memoria, está un convenio de reciprocidad de hacer actividades en conjunto con el CEF, 130 de acá del Partido de la Costa, con el cual ya hemos hecho algunas actividades en conjunto. Hemos fundado, creo que es la primera vez en la historia de nuestro Club Social de Pesca Náutica y Fomento, hemos fundado la escuela, la escuelita náutica que funciona en la sede y en Tapera de López, la cual le permite a muchísima gente del Partido de la Costa y de afuera también, hacer el curso náutico, el curso de vela, el curso de remo. También entendemos que en esto de tener la institución abierta a la comunidad, como lo hacemos siempre, hemos brindado nuestro espacio edilicio, nuestro polideportivo, para que la Comisión de Festejo de San Clemente lleve a cabo este fin de semana un baile para recaudar fondos, para pagar cuentas de la última fiesta de la Corvina Negra, lo cual ha sido una fiesta linda, importante, pero han quedado deudas evidentemente y está bien que otra institución ponga lo que tenga que poner para que todos juntos podamos ayudar a que la fiesta se termine de saldar y el año que viene salga mucho mejor de la de este año. Así que, bueno, esa es la idea, trabajar con el resto de las instituciones como lo venimos haciendo y aportando nuestro granito de arena para que un chico dentro del club, como dice el viejo cuento, el viejo dicho, un chico dentro de un club, dentro de instituciones, un chico menos en la calle. Bueno, y esa es la idea de este equipo de trabajo desde que son comisión normalizadora tanto Rubén como Armando y hasta que se compuso la comisión directiva.